¡Listo! ¡Al ataque! ¡Ahora van a ver! ¡No! ¡Ese no! ¡Pero si es efectivo! ¡Y peligroso! Para estar segura, mejor usa Raid Casa y Jardín, que a diferencia de otros insecticidas, contiene un 80% menos de solventes químicos y su efectividad está aprobada en el Centro Entomológico Johnson. Cambia a Raid Casa y Jardín. Raid Casa y Jardín. Eficacia que protege.